¿Qué es el Viernes de Cuaresma? Del sacrificio de Jesús o el rechazo del sacrificio de Jesús y preparándonos para ese gran acontecimiento de la salvación que Dios Padre entrega a su hijo. ¿Tendrán respeto a mi hijo? Se nos ofrecen dos lecturas. La primera, la historia de José, el hijo de Jacob, vendido a los ismaelitas como esclavo por sus hermanos. Por veinte monedas que está evocando, obviamente, la historia de Jesús y la parábola de los viñadores homicidas que llegaron a matar al hijo del dueño de la viña. A ese hijo del dueño que fue enviado diciendo, bueno, tendrán respeto a mi hijo. Y fue enviado para recibir la renta y fue rechazado de esa manera. Por lo tanto, ¿no? La liturgia de hoy, sobre todo, nos quiere preparar para que tengamos conciencia de que la clave de la salvación está en acoger al hijo de Dios. De hecho, fijaros como el versículo antes del Evangelio que hemos escuchado decía, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene la vida eterna. La salvación consiste en acoger el don del hijo entregado por el Padre. Y la perdición del hombre es rechazar el don de la salvación ofrecida en el unigénito, en Jesucristo, venido por nuestra salvación. Estas lecturas que nos ofrecen nos pueden dar también materia para pensar de qué manera rechazamos al hijo. Cuáles son las tentaciones de las que el maligno se sirve para en nosotros engendrar o generar un rechazo al hijo. Y uno percibe, pues como en la historia de José, claramente son los celos, las envidias, las que generan ese rechazo. Porque José era el hijo preferido de Jacob y sus hermanos no lo aguantan. Las envidias, los celos, están generando ese rechazo al don de Dios. Y en la historia de la parábola de los viñadores, pues es también la avaricia. Mirad, le matamos y nos quedamos con su herencia. Con lo cual, pues estamos también llamados en este viernes de cuaresma a examinar lo que haya en nuestro corazón de celos, de envidias, de avaricias, que son la mala semilla sembrada en nosotros, que nos puede llevar, puede derivar de ello, el rechazo, la no acogida, el rechazo del don de Dios, del don del unigénito entregado por el Padre, por nuestra salvación. Gracias. Gracias.